¿Qué tal? Soy el chico de las poesías Fui al tirador y yo que no me conocía Hoy es noche de sexo Me ha de morarte, mena linda Hoy es noche de sexo Me ha cumplido su fantasía Hoy es noche de sexo Me ha de morarte, mena linda Hoy es noche de sexo Me ha de morarte, mena linda Y me ha de morar, mena linda Ella es la protagonista de mi novela Mi cintelera con mi dua que muera Pocas de romántica, mena linda Olucumente un desliz Me he cumplido en la calle con la molda de Paris Mena linda Hoy es noche de sexo Me ha de morarte, mena linda Hoy es noche de sexo Aquí voy a cubrir tus fantasías Hoy es noche de sexo Hoy voy a enamorarte en la vida Hoy es noche de sexo Puros sonidos que duran noches de los que quiero Acércate Yo no escucho nada Acércate Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate Cuándo será Que tu boca tocará mi boca Acércate 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 Vamos a pasar Acércate Tú no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar Sin comer Que estoy siempre empatada Yo también me empataba Bailando a la Tú que te vas a dudar Con el fuego Con el fuego Hoy es noche de sexo Hoy ya de volante en la vida Hoy es noche de sexo Hoy voy a cubrir tus fantasías Hoy es noche de sexo Este sencillo Ustedes ya lo conocen El que no brinque esta noche Hoy es noche de sexo